Los materiales que necesitamos para hacer un portamacetas de este tamaño son los siguientes. Las medidas de la cuerda que voy a utilizar para hacer este portamacetas son las siguientes. Voy a utilizar cuerda de algodón trenzada, en mi caso voy a utilizar cuerda de algodón trenzada ya que la maceta que voy a hacer es para interior, pero si quieren hacer esta maceta para exterior utilicen cuerda de poliéster trenzado. Si quieren ver la diferencia entre ellas les dejo por aquí arriba unos videitos donde explico los tipos de cuerda con sus características y podrán ver la que más se acomode sus necesidades. De esta cuerda de algodón cortaremos 6 cuerdas de 2 metros cada una y también cortaremos una cuerda de 60 centímetros más pequeñita como esta. Y también necesitaremos, en mi caso voy a utilizar hilo de algodón de 2 milímetros que utilizaré una cuerda de 3 metros con 50 centímetros, otra cuerda de 1 metro con 40 centímetros y 12 cuerdas de 30 centímetros. Todas estas van a ser de hilo de algodón de 2 milímetros. Y también utilizaré una maceta redonda que mide 12 centímetros de alto y 9 centímetros de base. Y ahora sí, vamos al paso 1, en el que vamos a hacer el inicio del porta macetas y el asa para colgarlo, que es esta de aquí. En mi caso yo voy a hacer un asa en la que voy a envolver el hilo de 2 milímetros, voy a envolver alrededor de todas las cuerdas de algodón. Pero si ustedes quieren cambiar de inicio, les dejo por aquí arriba un videíto donde doy ideas de cómo hacer inicios de porta macetas sin aro, para que ustedes puedan hacer la que ustedes más gusten. Pero en mi caso yo voy a utilizar esta de aquí, en la que es envolver con este hilo de algodón todas las cuerdas. Para esto, vamos a coger nuestro hilo de algodón de 3 metros 40 centímetros, el más grande que habíamos cortado. Y vamos a hacer un nudito aquí. Aquí, ya tenemos el nudito. Ahora cogemos todos nuestros hilos y lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a envolver todas las cuerdas. Vamos a ir envolviendo, apretamos bien y envolvemos. Y así vamos haciendo hasta llegar a la altura de 13 centímetros. Yo lo hago a 13 centímetros porque no quiero que me quede un asa muy larga, pero si ustedes quieren un asa más larga, pues lo pueden hacer a mayor altura. A unos 15 centímetros también lo pueden hacer, pero yo lo haré a 13. Listo, una vez que tenemos todo envuelto, vamos a hacer aquí también otro nudito. Listo, una vez que tenemos el nudito hecho aquí, ya tenemos los dos nuditos, vamos a coger estas dos cuerdas y vamos a hacer un nudo para unir las dos puntas, así. Listo, ya tenemos esta parte unida, así. Ahora vamos al paso 2, en el que vamos a hacer el nudo mágico. Para esto, vamos a coger nuestro hilo de 1 metro con 40 centímetros y vamos a colocar un pedacito aquí, así. Luego hacemos un bucle así, que nos quede así. Luego con la parte más larga, vamos a coger todo, los dos son las cuerdas. Y con la parte más larga, vamos a ir dando vueltas. Así, como lo hicimos en la parte de arriba. Y vamos a ir uniendo todo. Y así es como ya nos queda el nudo mágico. Y listo, una vez que ya tenemos el nudo mágico a una altura de 1 centímetro y medio, lo que vamos a hacer es coger el hilo que estábamos dando vueltas y meterlo en este bucle de aquí que hicimos. Lo pasamos por aquí. Y listo, y ahora estiramos con este hilo de acá. Y listo, una vez que ya tenemos estirado estas dos partes, vamos a cortar los sobrantes, que son esto de aquí y este de acá. Los metemos por aquí. Listo, ya tenemos hecho todo el inicio del portamacetas, ya lo podemos colgar. Y ahora sí, vamos al paso 3, en el que vamos a hacer el nudo decorativo del todo del portamacetas. Pero antes, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo, para que estén enterados de todos los videos que vaya subiendo. Pueden suscribirse totalmente gratis, es rapidísimo de hacer. Y si estarán enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo, no duden en suscribirse. Listo, ahora sí, vamos a hacer el nudo decorativo. Pero antes de hacer este nudo decorativo, tenemos que saber en dónde lo vamos a hacer y a qué altura. La altura en la que vamos a hacer es de 30 a 34 centímetros, desde la base del nudo mágico, hacia abajo. Vamos a contar desde aquí hacia abajo, de 30 a 34 centímetros, para que nos quede así, bastante largo y liso. Para que se vea bastante fino y largo el portamacetas. Una vez que ya sabemos que va a 34 centímetros, ahora tenemos que saber en dónde van a ir colocados los nudos decorativos en forma de cruz que vamos a hacer. Tenemos que colocarlos en orden, ¿sí? Vamos a ir cogiendo de dos en dos las cuerdas, pero de manera ordenada. Vamos a coger las cuerdas que están más próximas, por ejemplo, estas dos de aquí. En estas dos cuerdas de aquí, haremos un nudo decorativo. Luego seguiremos por acá, cogeremos estas dos de acá. Y así las vamos organizando, ¿sí? Luego vamos hacia acá abajo, podemos coger estas dos de acá. Esto es muy importante para que nos quede el portamacetas bastante ordenado. ¿Sí? Listo, una vez que tenemos todas las cuerdas ordenadas, lo medimos desde la base del nudo mágico, hacia abajo, 34 centímetros. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer este nudo. Para esto, vamos a coger las dos cuerdas que teníamos, cogemos una de ellas y la pasamos por debajo de la otra, así. Ahora la pasamos sobre, así. Y así. Que nos quede algo así. Listo. Ahora esta cuerda que de momento no la habíamos utilizado, la pasamos por aquí. Y la pasamos completa. Y ahora esa misma cuerda la vamos a pasar por aquí, por este bucle. Vamos a ir apretando. Poco a poco y despacio, ¿sí? Con paciencia vamos a ir haciendo. Es muy facilito este nudo. El éxito está en apretar bien y que queden todos los nudos a la misma altura. ¿Sí? Eso es muy importante. Que nos queden todos a la misma altura. Tómense su tiempo para que hagan todos a la misma altura. Listo. Lo apretamos bien. Y listo. Ya tenemos aquí el nudito en forma de cruz. Y también en la parte de atrás, miren qué bonito nos queda, como una especie de rombo. También tenemos este diseñito en la parte de atrás, por si lo quieren hacer con este diseño. Pero yo quiero hacerlo con esta forma de cruz, así que lo dejaré así, con forma de cruz. Listo. Ahora, como este nudito de aquí, lo hacemos en las cuerdas restantes. Voy a hacer el nudito una vez más para que lo vean mucho mejor. Cogemos las dos cuerdas. Cogemos una de ellas y la pasamos por detrás. Así. Ahora hacemos un bucle y la pasamos sobre. Lo hacemos otro bucle y la pasamos por aquí. Así. Queda así. Luego esta cuerda que aún no la habíamos utilizado, la pasamos por aquí. Y la corremos. ¿Sí? Listo. Y ahora esta misma cuerda, esta misma cuerda que está por aquí, la pasamos por aquí. Y vamos apretando. Procurar que nos queden a la misma altura. Si lo hacemos en vertical, no será mucho más fácil. ¿Sí? Para mí, para explicar, me viene mucho mejor así. Pero para el momento de hacerlo y que nos quede mucho más rectito, pues en vertical es mucho más fácil. Así que les recomiendo que lo hagan en vertical. Ahí nos va quedando a la misma altura. Y así. Y bien es facilito de hacer este nudito. Listo. Ya tenemos los dos nudos. Ahora vamos con los cuatro siguientes. Y listo. Una vez que tenemos hechos los seis nudos, ya tenemos listo el paso tres. Ahora vamos al paso tres, que es este de aquí, en el que vamos a hacer el nudo mágico. Para esto vamos a coger nuestra, nuestra maceta, la maceta que vayamos a utilizar para hacer este portamacetas. Y lo que vamos a hacer es medir toda la maceta, porque la idea es que todos estos nudos de aquí nos queden de esta manera, sobre la maceta. Entonces lo que vamos a hacer es medir toda la maceta, en mi caso me da 12 centímetros, y también vamos a medir la base. La base me mide 9 centímetros, la mitad es de 4,5 a 5. Entonces sería 5 centímetros aproximadamente. Entonces sumamos 12 más 5 nos da 17. Entonces el nudo mágico nos quedaría desde el final del nudo decorativo hacia abajo, 17 centímetros. Una vez que ya la tengamos en la maceta, también podemos subir y bajar el nudo mágico para ajustar el tamaño. Pero así más o menos vamos haciendo para ir más o menos midiendo la maceta. Y listo, entonces ya tenemos los 17 centímetros desde el final del nudo hacia abajo, que nos da por aquí. Ahora cogemos nuestra cuerda de algodón, la más pequeñita que teníamos, y vamos a hacer otra vez el nudo plano. Y listo, una vez que tenemos hecho los pasos anteriores, solo nos queda el último paso, que es este de aquí, en el que le vamos a dar un poquito de color a las puntas de las cuerdas. Tenemos aquí varias puntas, lo que yo hice es cortar a diferentes alturas, y como vemos aquí, corté las puntas a diferentes alturas, para que me quede una más arriba y una más abajo, para que juegue un poquito más. Y ahora, lo que vamos a hacer es coger nuestro hilo de 30 centímetros, y vamos a coger uno de los hilos, y vamos haciendo aquí nudos mágicos. Entonces, lo hacemos separado un poquito del final, dejamos unos medio centímetro, y empezamos a hacer nuestro nudo. Así. Y ahora sí, vamos haciendo como lo hacemos normalmente al nudo mágico. Algo así, que no nos quede muy largo. Entonces, metemos por aquí, y ahora con este hilo de acá arriba, pues, vamos estirando. Así. Listo. Una vez que ya estiramos, pues cortamos los sobrantes. Y así, como este nudito de aquí, pues vamos a hacer todos los hilos que nos quedan. Listo. Una vez que ya tenemos todos los hilos aquí hechos, con todos los hilos con los nudos planos, nos quedará algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!